25 rounds, todo es pa'l fake 10 million meter, espanta las nakes Surve la sierra en los carros y plates Too deep, tryna catch us a plate Chasing feria, gotta hustle a day No sleep, we gotta get paid Drop a jumping in the place where I stay En el barro donde nada está safe Vienes con juegos, te pongo en tu place Quieren problems, tengo ammo for days Mask on y no tengo case Holotips, te hacen chungo en la face Y no le corres como si es una race Siempre están lagging y hablan de case Si estás en las calles, mira both ways Son muchos los haters que quieren tu play Te roban y matan nomás por un taste La gente hace break, que te quedes the same Es la razón que no están en el game No sonrío, no más lo hacen claim Hacen cap y te lavan el brain Se que hard porque trae un FN Se hace bold cuando está en la rain Play smart o te quito la chain No eres trapper, tú no vendes cocaine Vendes gas pero no es propane Seamos different, quédate en tu lane Yo busco dinero, no quiero fame Let's keep it up, honey, tú eres un lane So piensa dos veces y dices mi name Si falta el respeto le ema en la brain Con la dirty nina ponlo en la dirty Loving memory en el front de la shirt One shot pa' tumbar a tus birds Si vienen por mí, I'm a shoot first Quieren los míos, se mueren de thirst No hagan hate, espere mi turn Traigo el hit para hacer los burn Los hago teach pa' que hagan learn Si quieres te enseño que no soy de agua Traes un fierro pero no lo descargan Haces live pero todos le fallan Hablan mucho pero nunca se calan Miren los hicos que no soy tu talla Te da miedo si la bomba estalla Miri calla, no se pase la raya Que a cualquiera lo traspasa la bala Hace todo porque tiro la cara Si te pego ya lo trabas de malas We do your dirty y no digo nada Nos damos rezo, mejor tira la toalla Ponte ves que te fuerte la clack Hasta el más grande lo vas a stop La street at dirty necesito un map No quiero parlance porque leo en la cap Si no me paran voy a llegar a la tap Ser un white, tengo el barrio unlock Tengo un hosunad en Loacenac Son mis peches todo el día en el block Se enojaron porque vine pa' atrás A mi no me importa quien vas a matar Me muevo bien, no me pueden laquear Que no, no, no va a salir del barrio La chen me cuida, no necesito rosario